Cuba Cuba que linda es Cuba, Cuba que bella es Y él no ha visto paisajes de Cuba, no sabe el tesoro que pierde de ver Cuba que linda es Cuba, Cuba que bella es Y él no ha visto paisajes de Cuba, no sabe el tesoro que pierde de ver Binar y sus valles que me hacen soñar, La Habana con calles de luz y esplendor Matanza y sus pruebas de truco y amor, Cuba es un peligro El Ana Vanilla en las villas surgió, con verdes y alunas allá en Camagüey Montañas de oriente que besan al sol, Cuba es un primor Cuba es un primor Cuba, Cuba que bella es Cuba, 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 Cuba Cuba que bella es Cuba, 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 Cuba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!